Cristina está condenada ya. Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Cristina es mala. La trampa es Cristina. Si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar. Necesitamos un sicario que le pegue un tiro en la nuca a ese hija de mil putas. Cristina ha liderado una banda criminal. No me van como a la vieja de mierda esta. Realmente está mucho más cerca de ser una madre tóxica. Y el que hace la yegua se caga en todos. A esa chorra, la jefa de la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes. Ella es maléfica, ¿no? La emperatriz del mal. Muy pronto van a correr todos. El papá de Brenda, Leonardo Uliarte. Una historia de vida con muchos golpes. Y vos pensás que es eso, que eso es lo que influyó. También la influencia de los medios. Gente que tiene odio. ¿Por qué estás acá? Por la democracia. Porque duele ver a una sociedad con tanto odio, con tanta grieta. Que el pueblo se moviliza cuando ve en peligro la democracia. Lo soñado y los amores. Queda fe en la frente alta. Queda todo lo que falta.